Hola y muy buenas a todos, aquí estamos un día más, soy Dicto, esto es Project Sonboy, build 29.3 y bueno, aquí en el vídeo de ayer me quedé llegando a casa, venía por aquí y lo único que hice básicamente es llegar y aquí termina la partida para que no penséis que os habéis perdido mucho y hoy en el vídeo de hoy vamos a darle un poquito a ver si terminamos de llegar al nivel 3 de trampas para ver si conseguimos crear la trampa de nivel 3 que os mostré ayer, que es la jaula y así salimos de dudas de cómo se construye, como veis aquí pues nada, tengo los cuchillos, la carne, la carne no, perdón, la sopa que me he hecho, las cosillas que encontré, que las voy a ir colocando por aquí, el espifo, que me encontré otro espifo que también está por aquí y bueno, vamos a poner aquí un poquito las cosas en su sitio, a ver, a ver, estos clavos van aquí, qué más, esto nada, esto lo vamos a dejar aquí, lo que me quiero hacer es también unos postes de luz, esto es unas farolas para tenerlas por aquí, ¿dónde están los medicamentos? aquí, para poder ver aquí mientras estamos por aquí de noche, qué más tengo que poner, cerillas y mechero, vale, aquí cerillas y mechero, vale, la comida, vamos a poner, a ver, a ver, por aquí vamos a poner estas patatitas fritas, estos fideos secos también, que ahora ha cambiado, ya lo dije, cambiaron la receta, ahora ya no se hacen con el cuenco, sino que se hacen como una sopa normal y a ver, a ver, vamos a poner este cuchillo aquí para tenerlo todo junto, la comida me la quedo aquí, esto para comérnoslo, ahora dependiendo de cuándo haga falta y voy a hacerme, voy a ver si tengo tablones, que creo que sí, me voy a hacer una farolita casera, me voy a hacer una aquí y otra allí, por cierto, ya he descubierto, ya sabéis que de vez en cuando no nos deja construir en estas paredes algunas cosas, ya he descubierto cómo se hace, básicamente cuando intentemos construir algo y no nos deje, nos aparezca el objeto que vamos a construir en rojo, le damos a la R, que normalmente es el de rotar, y nos dejará, le damos una vez a la R y ya está, y nos dejará colocarlo, vamos a cerrar esto, creo que hacen falta dos tablones, por lo tanto aquí salen tres, me haré dos postes, justito, bien, aquí está esto, necesitaré, pues supongo que el martillo, supongo que, a ver, vamos a asegurarnos, vale, clavos también hacen falta, necesitaría ocho creo, sí, ocho clavos, vamos a cogerlo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, aquí están, y ahora lógicamente necesitamos pues, una cuerda y dos cuerdas, una linterna, y otra linterna, bien, vamos a colocarlas, vamos a ver, vamos a colocar una por aquí, a ver, construir, farola casera, fijaos, veis, aquí nos aparece, bueno, primero quiero ponerla mirando así, vale, en este caso no nos deja, veis, aquí sí nos deja en una de las posiciones, la otra no sé por qué no nos deja, pero siempre nos dejará en alguna de las posiciones, así que esto lo voy a poner, yo creo que por aquí, por aquí está bien, me iluminará más o menos bien la zona, vamos a ver cómo queda, ahí está, bueno, ya tenemos una farolita, por cierto, lo que os voy a contar en el vídeo ayer, no sé si os fijasteis que regué de nuevo las zanahorias y le eché 15 de agua, cada una estaba en 40 y algo, pero le eché 15, pero por norma general creo que dándole 80 no debería haber problema para que terminen de crecer con normalidad, vamos a apagar esta y vamos a poner la otra adentro, y ahora mismo a dormir, claro, a ver, que no veo mucho por aquí, vamos a construir farola casera, a ver dónde podemos poner esta, vale, aquí no me van a dejar, pues vamos a ponerla, vale, aquí, queda un poco raro aquí con una balda aquí detrás, pero bueno, y ahí tenemos la otra, mi habitación lógicamente no la alumbra porque tiene las paredes, pero bueno, está más o menos bien, y ya está, vamos a apagarla, ya tenemos aquí para que no me gaste la batería, las pilas, y vamos a dormir, bueno, se ha pasado toda la noche durmiendo, durmiendo, bueno, sí, durmiendo, claro, se ha pasado toda la noche lloviendo, vale, a ver, que teníamos por aquí, vale, aquí tenemos más comida, y ahora lo que vamos a hacer es irnos a ver las trampas, bueno, las zanahorias ya se pueden recoger, pero tenemos que esperar un poquito para el último, el último, la última fase, que es la que tendrá las semillas, así que vamos a dejarlas aquí, cómo están las trampas, estas no han caído nada, aquí tampoco, y aquí tampoco, vale, estas parece ser que no quieren funcionar muy bien, vámonos a las de aves, que esas están dando muchísimo, las de aves dan muchísimo básicamente porque una de las mejores zonas para poner la trampa de aves, que además es bastante fácil de construir, es precisamente en zona urbana, es decir, donde haya casas, cerca donde haya casas, y por cierto, ya os aviso que lo he estado comprobando, y así mismo lo he visto, y por eso había un error al principio, las tenía colocadas aquí, solo funcionan sobre tierra o césped, en asfalto, carreteras y caminos no va a funcionar, así que tened en cuenta eso, bueno, pues vamos a ver, vamos a ir cogiendo aquí los pajarracos, ahí tenemos uno, este no ha pillado, este sí, este tampoco, y este también, vale, bueno, es un poquito lento, pero bueno, vamos a acabar, como siempre, para coger los gusanitos, a ver si salen los gusanitos, claro, se le pueden poner otras cosas como cereal, pan, rebanadas de pan, pero bueno, los gusanitos ya sabéis que son bastante fáciles de conseguir, bueno, fáciles en teoría, porque ya veis, aquí estoy yo dándole a la pala de jardinería y no me aparece ninguno, y lo único que, claro, abusar tanto de esto, pues nos va haciendo que nos cansemos y tengamos sueño. bueno, ahí va el primero, ahí va el segundo, ahí va el tercero, es curioso, se pega un rato sin salir ninguno y de repente coge carrerilla y ahí está, venga, cuatro, a ver el último, señor gusano, ahí está, vale, pues dejamos la pala de jardinería en su sitio, igual vamos a poner de nuevo, aquí, 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 y aquí, vale, no sé exactamente tampoco cuánto tardan en supuestamente en coger, en capturar animales, pero bueno, por norma general de un día para otro ya suelen tener algo capturado, y en la de allí, creo que hemos cogido la ardilla que tenemos aquí en el techo, si no recuerdo mal, la capturamos en una de aquellas trampas, por lo tanto, allí se supone que sí deberá, debe dar captura, así que vamos a buscar crema de cacahuete, que creo que tengo todavía por aquí, y vamos a ponerle un poquito más, aquí está, 25 tiene que tener, vale, ok, es un poco una pena malgastar la crema de cacahuete, que tiene bastantes atributos beneficiosos para nosotros, porque nos quita el aburrimiento, la infelicidad, etcétera, pero de momento, junto con las zanahorias, que también las podremos poner aquí, es lo que funciona, es una de las cosas que funciona, además da bastante buen resultado la crema de cacahuete, también podemos usar los cacahuetes normales, lo que pasa es que son bastante complicados de conseguir, tienen un respawn bastante pequeño, suelen estar en sitios tipo bares y cosas así, vale, todavía nos vamos a comer, vamos a comernos, vamos a comernos un pajarraco de estos, a ver, vamos a comernos este, bueno no, esto lo voy a usar para hacer sopas, así que lo que voy a hacer es poner este pájaro aquí, y nos comemos esto enterito, y ya está, como debe ser, ahí está, tenemos la olla, vamos a hacernos otra sopita para tenerla preparada, vamos a ver, un poquito de agua, ahí está, ahora tenemos que coger este pajarraco, una patatita, y a ver, vamos a ponerle el carne de pájaro, que lo usará entero, vamos a ponerle patatita, que me va a sobrar también, como esto, 21, vamos a ponerle más patata, me sobran 8, voy a ponerle más patata, a ver si no se me cambia ahora, vale, está bien, sí, 42, 5, 5, con eso me vale, y vamos a hacerlo, para tenerla ya preparadita por aquí, un palito y una rama de árbol, ponemos esto aquí, vamos a añadir la leña, encendemos, vale, vale, ya decía, yo digo, donde estarán todas las ramas de árbol que tenía por aquí, que había un montón, pues aquí están, a ver, añadir una rama de árbol, y añadir otra rama de árbol, y ahora le damos deprisa, ahí está, esto lo cogemos, y esto lo apagamos, el nivel de cocina es bastante lento para subirlo de esta manera, lo que más me preocupa, no, pero lo que más me molesta es que, lógicamente, al no tener el nivel de, el multiplicador, perdón, pues no vamos a conseguir más experiencia, como queda, estos 7 horas le quedan, vale, a las 8, o 9 más bien, estarán ya listas, esto vamos a ponerlo aquí, abrimos aquí para saber el agua que hay siempre, martillo, vamos a ponerlo en su sitio, y no sé si plantar algo más por aquí, no sé si plantar más patatas, la verdad que no lo sé. Bueno, ya dije que no voy a hacer mucho más en cuestión de lo que es la casa, y las bolsas de basura, aquí, ¿y qué tenemos por aquí? A ver, pilas tenemos bastantes, los cubos que son para el yeso, no sé si hacer una puerta aquí, la verdad que es un poco tontería sale una puerta, así que lo que vamos a hacer es alejarnos un poco de aquí, vamos a ver dónde estaba, aquí, vamos a darnos una vueltita por aquí, por estos mundos de Dios, a ver si encontramos algo, no sé, más que sea zombies para matar, y así damos un poco de tiempo a las trampas y a las zanahorias para que crezcan, y a ver si encontramos también el libro de cocina en estos edificios que hay por aquí, que no los he visitado, creo que no los he visitado, estos creo que no, a ver, vamos a ver, a ver si por aquí estuviera el librito de cocina, aquí no, a Alejo, vale, ¿qué tenemos por acá? No me interesa nada, ¿qué tenemos por aquí? Hombre, alambre, cuchillos de cocina, palas, hombre, bastantes cosas de comida, bolsas de basura, hoja de papel, no, aquí tenemos, hay veces que me he encontrado en algunas casas, en la nevera comida después de bastante tiempo todavía fresca, no sé, será supongo que algún fallo, o que todas las neveras no se termina la electricidad al mismo tiempo, en cualquier caso es curioso, y mira, esta casa me gusta, se la ve bonita, por cierto, no habéis comentado mucho de la información que os di ayer de la build 30, y yo sí quería dar mi opinión sobre la build 30, de la cual tengo muchas ganas de que salga ya, porque sobre todo ahora, al saber que está el erosión integrado ya, la verdad que las imágenes que han estado poniendo son muy, muy guapas, tiene muy buena pinta, ahí viene, a ver si, a ver cuántos hay aquí, a ver si va bien, todo lo bien que debiera, no debería ir mal, lógicamente, vamos a coger esto para cortarlo, pero la verdad que tengo muchas ganas, como digo, está bastante, ha sido bastante inesperado, ya digo, en el foro ha sido una sorpresa, nadie se lo esperaba, y mola, mola mucho que ya lo hayan metido, sobre todo con los cambios que va a tener, con respecto a, hombre, otra trampa de ratones, me la llevo, con respecto al tema de, oye, que no me sale, con respecto al tema del mod, ha cambiado bastante, bastante, y eso mola mucho, harina, y como veis no estoy ni cogiendo la comida ya, es que tengo tanta comida, que hasta que no llegue la build 31 y rebalanceé en todo esto, que sigo advirtiendo, ojito, que parece que le van a meter mano al tema de la agricultura, cosa que no sé si me apasiona, o me da un poco de miedo, porque la, precisamente la agricultura era un tema que estaba bastante descuidado, no tenía, no funcionaba muy bien al principio, tardaban muchísimo en crecer las cosas, y prácticamente la gente ni lo usaba, porque como tardaba tanto, pues no merecía la pena ponerte a usarlo, pero después lo rebalancearon un poco, si bien es cierto que ahora hay cosas que duran muy poquito, o sea, duran no, que tardan muy poquito, uy, mira que bien, como son, por ejemplo, las zanahorias o las coles, que son 4 y 5 días respectivamente, si no recuerdo mal, o 5 y 6, pero bueno, deberían hacerlo lo mejor en plan como las patatas, que son, creo que son 17 días, o 20 y tantos días, no sé exactamente ahora cuántos son, y quizás si deberían hacerlo así, que prácticamente todo fuera en torno a 15, 20 días, quedaría un poquito más realista, hombre, no tan realista, pero quedaría un poquito más balanceado en cuanto a dificultad, a ver, uy, esta cajita aquí, otra caja de clavos, que bien, pues a lo tonto a lo tonto, 200 clavos que me he llevado aquí, aquí ya entré, vale, no está mal, not bad, bueno, a ver, anda, mira que casa más chula, con su barbacoa aquí, vale, aquí tengo el presentimiento de que vamos a encontrar el libro de cocina, de maestro de cocina, a ver, vamos a ver primero si abre, uy, ¿y esto? no sé si lo he mirado, para adentro, vamos a ver, ¿qué tenemos por acá? balas, cigarrillos, me voy a llevar las balas, lo único que voy a coger así, voy a coger cosas ya, básicamente muy valiosas porque tengo tanto de todo, hay, había alguien ahí, nope, ¿qué tenemos por acá? la asesina, vale, esto se puede comer todavía, a ver, ¿qué tenemos por acá? cereales, mira, esto me lo voy a llevar porque, a ver, ¿cuánto tiene? 15, porque sirve para las aves y así la usamos ahora en la próxima, ¿qué ves que tengamos que poner cebo? ¿qué más tenemos por aquí? el cuchillito de cocina, para matar zombies, si nos aparecen, porque la verdad que están un poco remolones, voy a tener que pasar la noche aquí, eso está claro, agricultura y cocina, agricultura nada, cocina nada, cocina, me hace falta el de maestro, hombre, trampas para maestro, creo que ya lo tenía, creo que precisamente el que me faltaba era el nivel 4, el de expertos, así que, qué habitación más chula, así que nada, la vamos a dejar ahí, hombre, una pistolilla, también me la llevo y lo que voy a hacer es volver a casa, iba a pasar la noche aquí, pero no, voy a volver a casa aprovechando los últimos rayos de sol para recoger ahora las zanahorias y no sé si darme un saltito, no, eso lo haremos por la mañana ya, esperaremos por la mañana para recoger, para ver las trampas si ha caído algo, quería, aquí tenemos a Rustu, quería ver si podíamos llegar al nivel 3 aquí, pero va a ser imposible, va a ser imposible porque si las trampas no ayudan, si no acompañan, podría poner muchísimas más trampas de aves, pero no tengo muchas ganas, pero vamos, ya digo, se hace con alambre como expliqué ayer y en teoría pone alambre por 5, yo creo que con un rollo de alambre podamos hacerla y básicamente esa trampa lo que tiene con respecto a la demás es que, bueno, tiene un nivel más alto de captura, tiene un porcentaje más alto, que eso ya lo de los porcentajes lo explicaré esta próxima semana, pero espero terminar ya lo que son las imágenes que me quedan, aquí están ya las zanahorias, mirad qué bonitas, vamos a ver cómo están de salud y todo esto, perfecta, no tiene enfermedad, perfecta, no tiene enfermedad, perfecta y perfecta, aunque tuviera enfermedad no pasa nada, así que vamos a cosechar, cuánto me dará, 5 zanahorias, muy poquito y 15 semillas, qué más, bueno, por aquí continuamos, perdón por este pequeño corte, pero es que me ha sonado el teléfono de casa y hay que atender las labores domésticas, bueno, estábamos mirando las zanahorias, que nada, hemos recogido, bueno, no muchas, pero ahí están, ya volveremos a plantar más, a ver, quietor, quietor, a ver qué había por aquí, a ver si tengo más, sí, aquí tengo esta, vale, ponemos un paquetito, que no sé por qué hago esto, si después voy a tener que abrirlo igualmente, pero bueno, así soy yo, vamos a poner esto por acá y a ver, a ver, a ver, vámonos a ir a dormir ya, por cierto, acerca del aerosol antifúngico y del insecticida, si recordáis en un episodio, tenía una planta que estaba enferma y al intentar usar de nuevo para curarla, no podía, no me salía la opción de tratar el problema, he leído en el foro que es un book y es que el aerosol, cuando lo, cuando hacemos los tratamientos para las plantas, ya sea el antifúngico o el insecticida y lo usamos, como veis están usados ambos dos, hemos gastado un poquito, aquí un poquito y aquí un poquito, pues al usarlo, en el momento que los usamos un poquito, ya esto funciona como si fuera agua, es decir, si yo me lo pusiera aquí ahora, esto me sale, como veis, como si fuera agua, es más, si me quito este de aquí, en mi versión es empezar a beber agua de este, ¿por qué? porque pues tiene ese fallo, ya está reportado y supongo que vendrá arregladito ya, arregladito, ojo, vendrá arreglado pues en, no sé si en el Hawkfish 4 o en la build 20 y nada, en la build 30, pero bueno, para que os quede claro, ahora mismo la verdad que los tratamientos para las plantas están, tienen ese book, por lo tanto perdemos, sobre todo el paquete de leche, cigarrillos, ¿no? porque como se hace con 5 creo que era, el del antifúngico, no, el antifúngico no, el otro, el insecticida, se hace con cigarrillos solo, pues bueno, ese podemos hacerlo porque cigarrillos hay por todos lados, pero el del antifúngico sí que es un poco putada porque se gasta todo el paquete entero de leche, bueno, me voy a comer la cecina y me voy a acostar a dormir y mañana vamos a ver las trampas ya, bueno, pues aquí estamos, no ha dejado de llover desde que nos acostamos, vaya, vaya, mira, aquí tenemos una trampa que ha caído, esta nada y esta nada, pero esta ha caído algo aquí, ahora la iremos a ver, vamos a mirar primero la de pajarracos y nada, otro día más que nos echamos a la espalda, la verdad que está siendo una supervivencia muy larga, de hecho ya hace tiempo creo que hemos superado, es la serie más larga que tengo ahora mismo en el canal, esto que es, esto que es, había tanto zombie aquí, tan raro que digo esto que es, que están haciendo aquí, bueno, a ver, ahí tenemos, check trap, por cierto, voy a mirar cuánto nos da, 572, 612, pues unos 40 puntos, no está mal, no, 40 puntos, no, ah claro, nos dará puntos, la experiencia nos dará en función de el tamaño del pajarraco que cojamos, porque ahora me ha dado menos, interesante, veis, varía, varía bastante lo que da, y aquí nada, pues muy bien, está interesante esto, varía, depende del tamaño, lógicamente, pues varía, a ver, que es lo que íbamos a poner aquí, aquí vamos a poner el, el cereal, que nos dará para poner tres, supongo, vamos a poner cereal aquí, vamos a poner cereal aquí, y vamos a poner cereal aquí, y ya está, se nos acabó, vamos a ver si pillamos un par de gusanitos, para ponerlos aquí también ahora, a ver si no tardan mucho en salir, para que mi personaje no, no se canse mucho, aunque no me importa tampoco, porque como no hay tanto zombie por aquí, pues ya sabéis que cuando estamos cansados, el mayor problema es que perdemos el cono de visión, se nos reduce bastante la visión, y eso pues claro, si tenemos zombies alrededor, pues nos complica un poco la cosa, que por cierto, creo que ya lo comenté, pero en la build 31 es probable que todos estos estados negativos empiecen ya a afectar más seriamente, es solo un rumor, pero ahí lo dejo, en el foro por lo menos la gente lo está pidiendo, que cuando por ejemplo tenemos ganas de dormir, como este es el caso, tengamos que irnos a dormir, porque si no, pues pasa lo que nos dice aquí, que nos podemos desmayar, o nuestro personaje puede desmayarse, caerse aquí en medio de la nada, y bueno, pues hasta que despierte, estaría bastante chulo eso, también el tema de llevar mucho peso, que también nos puede lesionar la espalda, etcétera, ya veremos si es verdad, ya digo, solo rumor, una cosa son los rumores que se crean en la comunidad, en los foros, y otra cosa es lo que oficialmente van diciendo los desarrolladores, aquí yo siempre pues os digo las dos cosas, tanto rumores como como cosas oficiales, vale, este todavía tiene cebo, y este no, vale, le ponemos ahora un, oh, qué susto, a ver cuánto nota esto, 560, wow, este sí que nos ha dado bastante, 560 tenía, no, cómo va a tener 560, 660 tenía, bueno, en cualquier caso nos ha dado bastante, nos ha salido una ardillita bien hermosa, bien hermosa, sí señor, bueno, pues vamos a poner aquí unas zanahorias, a ver, son 1, 2, 3 y 4, hay que poner esto, vamos a poner aquí zanahoria, vamos a poner aquí zanahoria, vamos a poner aquí más zanahoria, y en esta también vamos a poner zanahoria, y este nada, porque este todavía tiene, que nos aparece para quitarle, nos queda un poquito de zanahoria aquí, el pájaro, los pajaritos y la ardilla, bueno, pues vamos a casita, por cierto, esto es una ardilla, vale, sí, lo que tengo arriba, conejos todavía, parece ser que no cogemos, porque esto también es una ardilla, ok, bueno, pues nada, lo que vamos a hacer es a dejar el vídeo por aquí, con este día de trampas a tope que hemos tenido, y nuestras farolas caseras que también nos hemos hecho, vamos a poner esto aquí, vamos a poner también la ardilla aquí, y la zanahoria también, claro, y bueno, pues nada, ahora pondré todo esto en su sitio, bueno, tenemos las trampas para ratones, que si no recuerdo mal, creo que las trampas para ratones era el queso, pero creo que también tomates puede ser que sirvieran, no sé, ahora mismo, la verdad que no me acuerdo, y mira que lo tenía por aquí, que lo he estado mirando, pero ahora mismo no me acuerdo, mira, aquí tenemos una trampa, las dos trampas de ratones, vamos a poner esta también, ya tenemos tres, por cierto, otro detalle también que he estado mirando mientras estoy haciendo esta pequeña ayuda de las trampas para que, para dejaros a todo, es que las trampas tienen una salud, ¿qué quiere decir esto?, que se pueden romper, o por lo menos es lo que entiendo yo por los archivos que he estado viendo, lógicamente las de ratones son las que más durabilidad tienen, porque no se pueden craftear, así que durarán bastante, pero otras trampas parece ser que se pueden romper, o al menos es lo que yo supongo en los archivos, porque todas tienen un, un, una característica que es la, la de fuerza, la de duración, pero bueno, nada más, os dejo aquí ya para no daros el coñazo, ahora me colocaré esto por aquí, que no es mucho que colocar, pero bueno, algunas cosillas, y nada más, como siempre, muchas gracias por estar ahí, por el apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.